Con esta música ingresamos en el cuarto bloque, Mejor de Mañana, 12 horas 23 minutos. Un bloque reflexivo para pensar nuestro bloque de bienestar con Bianca Pacheco. ¡Bianque, bienvenida! ¡Bianque, bienvenida! ¡Hola! ¡Qué lindo verlos! Soy fan tuya en TikTok, tengo que decirte lo que es divertido. Sí, es divertido. Porque aparte de coach bailarina, es así. Bailarina, actuamos, estamos de todo. Nos divertimos, definitiva. Me encanta venir. ¿Vos sos muy genial? Síganla porque es muy divertida con las cosas que haces. No se van a arrepentir. Nuestro espacio de bienestar que compartimos todos los martes, hoy para hablar de cambios. Que tanto miedo nos dan, pero que siempre llegan para algo bueno, para evolucionar. Exactamente. Los cambios están presentes a lo largo de toda la vida. Ya se habrán dado cuenta que no hay una meta de vida que decís, bueno, acá llego y me quedo, me pongo a hacer la plancha. No. Entonces, ¿qué nos conviene? Ya que sabemos que no existe este punto ideal, es aprender a estar en estos cambios permanentes. Convivir con ellos. Exactamente. De manera saludable. ¿Qué es lo que nos pasa? Que los cambios son, gastan energía, ¿verdad? Claro, eso decía la primera planquita, ¿a qué refiere? Se refiere a lo siguiente. Nosotros estamos, neurocientíficamente hablando, estamos tratando permanentemente de que nuestro cerebro automatice todos los procesos que hacemos en el día. Por ejemplo, no sé, la primera vez que aprendimos a atarnos los cordones, lo hacías con el cantito, no sé, qué pasa por arriba. Hasta que ya te levantás y pensás en cualquier cosa, te atras los cordones y salís. Lo mismo trata de hacer el cerebro con cualquier cosa que hagamos. Entonces, ante cualquier cambio es un momento de adaptación en el cual hacemos este cambio de algo que venimos haciendo permanentemente hasta algo nuevo. Y por eso es este gasto nuevo de energía. Entonces, lo que tiende a hacer nuestro cerebro es decir, no, 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 yo esta energía la quiero preservar para cualquier incidente o si el león me viene a atacar, estamos hablando de años y años atrás, instintivamente, el ser humano, que trata de preservar justamente esta energía para algo inesperado. Entonces, le escapamos a los cambios para no pasar por ese proceso tan inorroso. Inconscientemente, claro, es esto de ahorro de energía para, si viene una situación que me puede superar, por ejemplo, pinchar una rueda como yo doy a la mañana. Ay, no,流. Estás acá impecable, involucro. Yo ya os digo, me voy a usar que todo. ¿Qué es eso que han puesto? ¿Es eso? No, eso es para dentro de un ratito. Eso es para dentro de un ratito. Nos vamos anticipando. Bueno, entonces, el cerebro lo que trata es justamente de ahorrar esta energía para que si surge alguna situación inesperada, nosotros podamos actuar inmediatamente. Entonces por eso los cambios nos sacan de nuestra zona de confort Lo que a mí me gusta decir es que más allá de salir de nuestra zona de confort a diario Está bueno ir ampliándola Como si tuviéramos, no sé, un monoambiente Un día y de nada vamos metiéndole un piso más, una habitación más O tuvimos una pesita Claro, entonces vas ampliando tu zona de confort Que ampliar la zona de confort quiere decir aprender y evolucionar a diario Uno va adquiriendo este nuevo conocimiento Y cuando es momento de cambio quiere decir que hay algo nuevo por aprender ¿Cómo nos damos cuenta de que es momento de cambiar? ¿Lo sentimos? ¿No sabemos? Esto ya está ¿Cómo nos damos cuenta? Sentimos esta incomodidad, por así decir De que algo ya no es como lo estaba haciendo, es una nueva etapa Cuando ya tiene que haber un nuevo aprendizaje Y es esto de evolucionar También podemos darnos cuenta cuando tenemos esta resistencia Que les decía, automática Por el cerebro de querer ahorrar energía, como hablábamos Pero también cuando empezamos, viste, a justificarnos, tal vez de más Podemos empezar a darnos cuenta de No sé, por ejemplo, que decimos Sí, tengo que, quiero vender más, por ejemplo, en mi negocio Pero para eso tengo que producir más Tengo que tener nuevos contactos Y eso también tiene su gasto de energía Madoritario de lo que venimos haciendo Entonces, ahí es cuando empezamos a poner ciertos peros Está el proceso normal de adaptación a este cambio Pero después, estas justificaciones Que una justificación que es mentirnos a nosotros mismos Con una verdad que en realidad es una que tapa Lo que en realidad estamos pasando Por ejemplo, yo quiero vender más Pero en realidad no quiero tener ese gasto de energía Lo digo porque tal vez No sé, necesito ganar más dinero Porque estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Porque lo de afuera nos dice que tengo que vender más Para tener tanto Pero puedo tal vez obtenerlo de otra forma Entonces, esa inercia nos lleva Que nos la venimos también planteando en otros programas A estar conscientes de qué es lo que nos está pasando Y que si ese miedo que nos da el cambio Es porque estamos cambiando de etapa O porque estamos en una situación Que en realidad no es que queremos cambiar Y nos frustramos por esta justificación ¿Se entiende? Sí, totalmente Cada justificación, cada pero Cada justificación Retrasa nuestra evolución Exactamente Retrasa nuestra evolución Porque, no sé, por ejemplo Decimos, bueno, necesito levantarme más temprano cada mañana Pero en realidad soy una persona que me encanta dormir Y busco mi productividad en la mañana Cuando en realidad tal vez la pueda encontrar más A la tarde o a la noche Y alinear mi día a que esa productividad se dé en ese horario Y ahí, ¿qué hacemos? Evitamos frustración Porque estoy tratando de generar ese cambio Que no lo voy a lograr Porque en realidad mi identidad personal No lo quiere lograr Porque yo no soy una persona de mañana Y no me quiero empezar a levantar en la mañana, por ejemplo ¿Por qué no aceptarlo? Y tal vez contemplar Que tenés la posibilidad, obviamente En tu trabajo, en la tarde, lo que sea Obviamente te acomodás Claro, si tenés la posibilidad Y vos creés que podés lograrlo Personalmente y con todo tu entorno, ¿verdad? ¿Por qué no diseñar tu día a día En base a eso y tal vez evitar frustraciones Evitar estas justificaciones Que nada más van retrasando esta evolución que mencionamos Y en las justificaciones se me ocurre mucho también Que pueden ser miedos, ¿no? Limitaciones personales Que nos ponemos, la verdad que tengo muchas ganas De hacer actividad física Pero nunca he hecho gimnasia Me da vergüenza Eso también es una barrera Que le ponemos a esa evolución A ese cambio que necesitamos Exactamente De la vergüenza Al que dirán, ¿viste? Exactamente Por un lado tenemos nuestro cerebro Diciéndonos Ojo con estos cambios Porque tenemos que ahorrar energía Por si algo nos pasa Es esa alerta permanente No es que todo el tiempo nos va a pasar algo Claro Pero es el instinto de supervivencia Exactamente Y por otro lado tenemos Da lo desconocido Esta sensación de decir Bueno Hay algo nuevo Miedo El miedo para mí No es lo que casi siempre digo A todas las personas que me preguntan Pero tengo miedo Excelente Es la emoción guardiana Le llamamos yo Porque no te está privando de nada Solamente te está cuidando Te está diciendo Mira, acá atención Pero no quiere decir Barrera No lo hagas negado Tenés siempre tres opciones Ante el miedo La de huir Parálisis O bueno, ataco Cualquiera de las tres Está bien La que elijamos en ese momento Es la que vamos a elegir Porque tenemos las herramientas necesarias Para enfrentar la situación en ese momento De esa forma Lo que hablábamos Cuando contábamos Lo de los cuatro acuerdos Siempre estamos dando Nuestro máximo Siempre estamos tratando De poder superarnos Es lo que yo creo Al menos O sea, prefiero Siempre pensar en positivo Que decir No, siempre me estoy No sé Tirando para atrás O diciendo No, yo no puedo Como que en el momento Que estamos transitando Nuestra conciencia Está a cierto nivel Que nos permite actuar De esa forma Entonces siempre estamos Dando nuestro máximo Si decidimos huir Ante el miedo Es una alternativa Después podés ver Cómo solucionarlo Si no te gustó el resultado Pero es parte de nuestra vida Es parte de nuestra vida El cambio Estamos en permanente cambio Quieras o no Te van a ir pasando cosas en la vida Que te van a hacer Tomar diferentes decisiones Estamos en permanente cambio Porque siempre estamos Generando pensamientos Y esos pensamientos Te llevan a una dirección O a otra Y cuando pensás Tenés que tomar decisiones Y a la hora de tomar decisiones Te llevan a un nuevo camino Y ese nuevo camino Es un cambio Y puede ser más chico O más grande O sea, te puede dar miedo Obviamente que el cambio Está al futuro No sabes que te puede pasar O si eso que tenías Lo dejas Y después te arrepente De la incertidumbre Está bueno eso Que le des algunos tips A las personas Por ejemplo Si vos sentís que es momento De hacer un cambio Cómo lo puede manifestar tu cuerpo O sea, cómo nos podemos dar cuenta De que esto que estás haciendo Sea en cualquier momento O cualquier cosa Ya está Cámbialo Déjalo Bueno La forma más precisa Para mí Que tenemos que darnos cuenta Cuando hay algo Que ya no es como solía ser Es en las sensaciones físicas Uno tiene para mí En el día a día Que empezar a prestarle más Atención A lo que nos pasa por el cuerpo Que son nuestras principales alertas Por ejemplo Me despierto en la mañana Y en vez de No sé Tomarme el café todos los días Elegí salir a correr Por ejemplo Porque me sentí con toda la adrenalina dentro Ese acto que vos hiciste De elegir salir a correr No fue porque Si vos sentiste eso Dentro tuyo Que fue como Tengo toda la energía Para ir hoy a correr Tal vez un nuevo proceso de tu vida O tal vez fue solamente Así que decís Tengo que generar esta energía ahora Porque más tarde Si viene No sé Algo Una reunión importante O algún evento De tu vida Que vos decís Va de la mano Entonces escuchar el cuerpo Las emociones Es la primer clave Para identificar Qué es lo que estamos sintiendo O qué es lo que significa La emocionalidad de ese momento El cuerpo va a manifestar Innatamente E incentivamente Lo primero que nos va a suceder Entonces Si siento miedo Por ejemplo Es una de las alertas Para decir Hay algo nuevo Hay algo inesperado Lo dejo Que venga Que venga Lo siento Y ahí actúo Digo bueno ¿Esto qué significa? Porque nosotros vamos Vamos como Vinos todos los días De inercia De inercia puro Claro Y viviendo Pero es más allá también Para nuestra mente Escucharnos Claro Tal cual Es así Uno se escucha Empieza a conocerse En otras situaciones Y dice Bueno esto Es algo nuevo Esto es una nueva emoción Que estoy sintiendo ¿Qué significa? Y ahí uno empieza A hilar cabos En su propia vida De Ah esto tiene que ver Con el nuevo hábito Que implementé De no sé Salir a correr A la mañana O que estoy Quedándome a trabajar A la noche Porque soy más productivo Entonces a la mañana Tengo ganas de salir a correr Y así Cada uno Sabrá más que nadie En su vida Cómo va manejando Esas emociones Porque van Atándose los cabos Como les digo Uno escucha el cuerpo Y empieza a Ver el cambio afuera también Pasó esto El otro día Ah con razón Sentí que Un poco de tristeza Porque sentí que Esta etapa Se terminaba también Por ejemplo La tristeza Es un muy buen Detonante De que hiciste las cosas bien También Que terminó algo No necesariamente Porque bueno Estoy triste Ay bueno Tengo que estar mal Lo que te llama el cuerpo A hacer Es estar hecho un poquito En la cama Está bien Se termina algo Cuando hay etapa de tristeza Algo Concluye Y va también A otro lado Eso es lo bueno La emocionalidad Siempre digo No hay emociones malas Siempre son Justamente Alertas De lo que nos pasa En el cuerpo Y si no Miren intensamente Que te deja claro Todas las emociones Es clave Es clave Es clave Así que estamos En permanente cambio Chicos Y como decía la frase Los cambios son evolución Con ese concepto Los cambios son evolución Exactamente Y entender el cambio Como que llega otra etapa nueva Y que ya aprendimos Lo que teníamos que aprender En lo anterior Y que ahora se viene Este Esta ampliación Del departamento Con la tecnología Que estábamos utilizando Para mí emocionante Porque si ya aprendí Lo que tenía que aprender En la etapa anterior Ahora Lo que toca Excelente Vamos Adquiramos Entonces Animarse A ser valientes Muy bien El cambio Es evolución En